bueno bienvenidos a todos vamos a ver cómo tocar abrázame de julio iglesias venga vamos a repasar los acordes de la canción si queréis que suene como la original en el tono original tendremos que usar estos acordes con la cecilla en el segundo traste lo vamos a seguir como siempre sin cecilla para que todo el mundo pueda tocar venga los acordes mi menor la menor re sol si 7 y mi 7 venga vamos primero con la intro sobre la tablatura que os dejo en el vídeo sobre mí sobre la corda de mi menor hacemos sexta quinta cuarta y después ese punteo que vemos en primera cuerda y sobre una menor desde la quinta hasta la segunda cuerda os lo hago para que veáis como suena es fácil os hago despacio mirar y ya está ahora otra vez sobre mi menor hacemos esta quinta cuarta y ya el punteo de la primera cuerda acabamos en si siete y empezaríamos al arpegio de la canción venga qué arpegio vamos a hacer bajo del acorde cuarta tercera segunda bajo cuarta tercera segunda después cuarta tercera cuarta el tiempo del compás es este mirad después de las cuatro primeras cosillas esperamos un poquito para hacer las últimas tres con este ritmo vamos a hacer las estrofas siguiendo la tablatura por compases como siempre haremos mi menor la menor re sol la menor si 7 lo único que tenemos en cuenta es que los dos últimos es bajo cuarta tercera segunda y bajo cuarta tercera segunda porque es un compás que lleva los acordes entonces hacemos el bajo del acorde cuarta tercera segunda cambiamos y hacemos lo mismo con el siguiente lo tenéis en la tablatura os lo hago hemos acabado de intro en si siete abrázame y no me digas nada solo abrázame me basta tu mirada para comprender que tú te irás las estrofas siempre son así con esta tablatura ahora vuelve a repetir con otra letra esta misma tablatura que es lo que ocurre cuando de la estrofa se va al escribillo al acabar esta tablatura haremos un compás de puente digamos al escribillo que vamos a hacer con un ritmo el compás de puente es el que vemos ahora la tablatura el primero es sobre mi menor también y hacemos y entramos al escribillo que lo vamos a hacer con un ritmo con que ritmo venga vamos a golpear en la parte de arriba de las cuerdas con el pulgar o con un golpecito como queráis y vamos a hacer abajo arriba golpecito abajo arriba es un ritmo que hemos visto muchas veces después vamos a completar haciendo arriba abajo arriba en el centro de la guitarra arriba abajo arriba más lógico es el yo toco guitarra en el tiempo del compás nos quedará así yo toco guitarra yo toco guitarra venga, usamos un par de compases este es el ritmo para el escribillo y vamos a seguirlo igual pues por compases con la tablatura haremos el arpegio ese de puente que hemos visto que es el primero de la tablatura y después por compases haremos la menor, re, sol mi menor, la menor, si7, mi menor y ya tenemos el escribillo es la mitad pero la otra mitad es repetir esto entonces hacemos el arpegio si tú te vas si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos un niño empezaste a amar y yo te di mi vida si te vas am ¿qué ocurre? como puente al repetir esta tablatura que hemos hecho haremos un mi7 un compas en mi7 y entonces ya la segunda parte del escribillo sí que la repetimos como veis en la tablatura con las con las llaves de repetición podemos hacer lo mismo si tú te vas ya nada será nuestro tú te llevarás en un solo momento una eternidad me quedaré sin nada si te vas y ahí entraría la intro y nada ya solamente repetir todo lo que hemos visto ya vuelve a hacer estrofa como hemos visto escribillo todo igual como está todo completo en el pdf descargarla que os servirá para poder seguirla y cantarla entera venga nada más espero que os guste a practicar con ella no 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 si te vas tas tas Gracias.